Radio Andújar, siempre en vanguardia, pero sin renunciar a nuestra historia y nuestros orígenes. Antonio Lomas, que dice, bueno, pues hace frío, pero no tampoco, para qué te quejes tanto, Paqui, que estás siempre quejándote, de verdad. Como decía, que cuando mariquilla no tose, pues siempre estamos tosiendo, si frío porque frío, calor porque calor, que llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve. Esto es así siempre, vamos, siempre. Pero vamos a ver ahora si la cosa cambia y tenemos algo de lo que hablar en este largo fin de semana. Antonio, buenos días, o buenas tardes ya casi. Buenas tardes, Paqui. Ya buenas tardes, porque nosotros a partir de las 12 ya se sabe, ya que miramos el reloj para decir, son buenos días, buenas tardes. Ya pasados tres minutos de las 12, buenas tardes. Bueno, Antonio, que bueno, ya sabes que es lo que hacemos siempre cuando los viernes nos acompaña. Primeramente nos gusta saber qué es lo que ha pasado en la que ya es prácticamente última semana del mes de febrero. ¿Qué hay que destacar de esta semana que hemos dejado atrás? Bueno, pues la semana la iniciamos con temperaturas casi primaverales, con 25 grados y medio, y con mínimas en torno a los 8 grados. Conforme avanzaba la semana, pues poco a poco las temperaturas iban bajando, con 22 grados el martes, 21 grados el miércoles, y ayer una temperatura máxima de 18 grados y medio. Lo mismo pasaba con la mínima, que como he dicho, empezábamos con 8 grados y progresivamente el martes con 7 grados, miércoles con 4 grados y medio, ayer con 3 grados y medio, y hoy la mínima se ha quedado en 2 grados bajo cero. O sea que hoy sí que hemos tenido, digamos, fresquito propio del invierno. Pues sí, la situación, otra vez volvemos al invierno, una situación de bloqueo que existe en Escandinavia, donde permite que los vientos procedentes de Siberia, pues, no afecten a nosotros y las temperaturas, pues, bajen considerablemente. Ajá. Bueno, que eso es lo que nos hemos, de lo que hemos escuchado en esta semana, es que se iba a producir de nuevo un desplome en las temperaturas, como que volvimos al invierno, nevadas en el norte de España, se deja notar el frío en el sur, así que a eso es lo que queremos ir. ¿Qué nos espera para este fin de semana, Antonio? Bien, pues, la situación de viernes de cielos poco nubosos despejados, con máxima de 16 grados y mínima de 2 grados bajo cero. Mañana sábado, cielos nubosos, con precipitaciones débiles, con máxima de 11 grados y mínima de 0 grados. Y el domingo, intervalos nubosos, quedando poco nubosos al final del día, con máxima de 16 grados y mínima de 1 grado bajo cero. O sea, que vamos a tener fresquito, pero, vamos, a lo propio del momento. Lo que no parece es que nos vaya a acompañar la lluvia, al menos hasta el domingo, ¿no? Bueno, mañana puede haber algo de precipitación, sobre todo a partir del mediodía, que continuaría durante la tarde y ya al final de la noche podría quedar algo. Y, en principio, pues, precipitaciones no tendríamos más. Hay avisos por Navada, en la zona de Cazorla y en la zona de Capital y Montes, de Jaén, como digo, avisos de nieve por encima de los 900 metros, entre los 900 y 1.200 metros. Nieve, se podría ver mucho fresquito. En todo caso, es el que vamos a tener. Frío por encima de todo. ¿Y de cara al lunes y martes, ya que terminamos febrero y el puente? Bueno, pues, el frío continúa, la situación se estabiliza en cuanto al cielo, pero el frío sigue, sobre todo a primera hora, donde si tenemos cielos despejados, que parece que ahora habrá, pues, las temperaturas mínimas, pues, bajarán incluso más que esta noche, en torno a los 3 grados bajo cero, sobre todo en las noches de la madrugada del martes al miércoles. Bueno, quedémonos con lo del fresquito por encima de todo, aunque, en fin, estemos todavía echando de menos las lluvias que se están haciendo derrogar. ¿Se ve algo de lluvia así más continuado próximamente? Parece que al final de semana podría haber algo, entraría otra borrasca donde esa sí podría dejar algo más de precipitaciones, pero de momento había que vigilarlo. Nada, de momento nada. Bueno, ¿tenemos efemérides? Tenemos efemérides. A ver cómo me vas a sorprender. Bien, pues, el 20 de febrero del año 1675 se produce una fuerte tormenta que descarga un rayo y mata al sacristán en Campoy, en Baleares, cuando éste tocaba las campanas. El 24 de febrero de 1985, precipitación histórica en Melilla, con 180 litros por metro cuadrado. El 26 de febrero de 1993 se produjo en Nevada, en el Cantábrico y norte de Castilla, y León, con precipitación acumulada en forma de nieve, que miden 112 litros por metro cuadrado. Y el 28 de febrero de 2013, Gran Nevada, en la Campiña Sur de Badajoz, donde quedan carreteras cortadas y pueblos aislados. Madre mía, oye, que no es la primera vez que me has hablado de algún sacristán que se lo ha llevado un rayo aquí con esto de situaciones un poco adversas, ¿eh? Pues sí, vamos. Estoy tocando las campanas, ¿no? Estoy tocando las... Varias semérides que afectan al campanero, ¿no? El campanero es una profesión de riesgo, sobre todo cuando está el tiempo así un poquito que apuntan maneras, ¿eh? Mejor quitarse de en medio. Qué barbaridad, qué cosas. Oye, que ya ha llegado el día parafalete, ¿cómo ha ido todo? Vaya, pues quedan poquitas entradas, pero quedan aún, pero vamos, que la situación... No, estoy todavía con el tiempo. Sí. Quitamos el tiempo ya, venga. Que la previsión es que va a haber mucho público, ¿no? Sí, vamos, ahí se han vendido bastante entradas, vamos, que va a estar casi lleno, todavía quedan unas poquitas entradas. Lo único que comentar es que la venta anticipada se cierra aquí en Empresas José, los soportales, a la una de la tarde. Todavía el precio de 20 euros, pero ya a partir de esta tarde, a las seis y media, se abre la taquilla y allí el precio cambia ya a 22 euros y se abrirá a partir de las seis y media de la tarde. Claro, o sea que todavía está todo el mundo a tiempo de ahorrarse un dinerito para ver afalete comprando la entrada ahí en tu imprenta. Correcto. Pues a ver si los más rezagados que todavía estaban diciendo tal, que a ver si no hay entradas, quedan entradas y todavía con la venta anticipada se ahorra uno un dinerito. Pues estupendo, Antonio, que sea un buen fin de semana, un buen puente y que todo sea fantástico y en ese espectáculo que va a ofrecer Falete, que como a mí me gusta decir, cuando sabes que es un artista que llena el escenario, lo escapara todo, seguro que va a ser una buena actuación. Gracias y a disfrutarlo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego y buen fin de... Hasta luego. Falete en concierto en Andújar, viernes 24 de febrero, a las 20 y 30 horas, en el Teatro Principal. Venda anticipada en imprenta Papelería San José, en los soportales de la Plaza de España. Falete en concierto en Andújar, organiza Hermandad del Buen Remedio. ¿Te faltan esas fuerzas necesarias? Radio Andújar, 92.9 FM.